... Pues le damos las buenas noches a Mario Martínez que nos acompaña un martes más. Buenas Mario. Buenas noches. Estamos entrando ya a la recta final, eh, de este Zamora es así, de esta tradición 2.0. Pues sí, ya hemos terminado esta temporada, ya llega el veranito en el que no estaremos aquí, sino estaremos en la calle dándolo todo y con los grupos, con los bailes y con todo eso, que es donde realmente nace la tradición. Y donde se vive, eh, donde se vive. Bueno Mario, tenemos que hablar de un festival que tenemos para este viernes y este sábado en Sanzoles, hemos dicho. Eso es, empiezan ya, ya para aprovechar, empiezan todo el tema de clausuras de escuelas, festivales de verano, también en Fontesaco, por ejemplo, este sábado tenemos historia, bueno, la verdad es que tenemos de todo, empezamos a tener de todo en internet, pues poco a poco lo irán viendo, pero hemos querido traer este festival aquí, es el primer año que se realiza, por dos razones. Una, porque vamos a ser capaces de ver en dos días muy concentrados muchas propuestas musicales, tanto de folclore, de tradición, como también de música más actual y más moderna, y sobre todo, quizá lo más importante es porque tiene un fin solidario, que también en estos tiempos que corren, pues es muy interesante llevarlo a cabo. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar con el organizador de este festival, se llama Zangafolk el festival, y uno de sus responsables, o el responsable es Emilio Cordero, que nos acompaña esta noche. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal Emilio? Muy bien. Bien, cuéntanos, ¿por qué nace este Zangafolk? Esta primera edición, que nos dice Mario que con fines solidarios, ¿por qué el motivo de organizar este festival? Pues, en primer lugar, la idea surge para conseguir dinero para gente que lo necesite más, que en este caso es FAMIONG, que es un proyecto muy extenso que hay en Madagascar, que, bueno, tienen centros para niños con raquitismo que los expulsan de las familias, tienen apadrinamiento, fabrican pozos, accesibilidad al agua potable para familias, y un largo etcétera de proyectos, y en segundo lugar, pues, para animar la vida social del pueblo y para dar a conocer un poquito más la fiesta más popular del pueblo, que es el Zangarrón. Ajá, así que, claro, Zangafolk, bueno, pues casi, casi, ¿eh? Ahí es. Casi, casi. Bueno, todavía nos queda mucho, ¿eh?, para disfrutar de nuevo del Zangarrón, pero siempre está presente, ¿no?, en Sanzoles va aparejado a esa mascarada de invierno. Sí, creo que este es el primer año que va a salir con estos calores, porque... O sea, que va a salir. Sí, va a salir el sábado 8, van a hacer una exhibición. Así que exhibición, pues pobrecito, ¿eh?, el que le toque estar dentro, madre mía. Va a pasar bien de valor. Madre mía, ya lo puedes escribir para el resto de la historia del Zangarrón de Sanzoles, que salió con el sol. No sabemos, ¿eh?, porque dicen que dan lluvias a partir del jueves, así que a lo mejor hasta tenemos suerte y... Esperemos que no llueva, esperemos que no llueva. Este bien. Bueno, cuéntanos, Emilio, lo que se recauda y va para esta asociación, FAMIOF, que está con proyectos en Madagascar. En Madagascar, pero se mueve con dinero de aquí de España, y, bueno, pero tenemos que sacar lo máximo posible. El 100% de los beneficios van para FAMIOF. Y, bueno, yo creo que lo más bonito del proyecto es que es un festival que se subvenciona con cero euros de presupuesto. Es todo, todos... Las colaboraciones... Solidaridad de todos los que... Las colaboraciones han sido prácticamente voluntarias, excepto a los músicos, que han sido a los que he ido llamando y tal. Y, bueno, eso me parece lo más principal y... Pues cuéntanos, Emilio, ¿qué es lo que vamos a escuchar, a disfrutar en este festival? ¿Y cómo se reparten, en qué horas y dónde, todas las actuaciones que tenemos entre el viernes y este sábado? Pues, bueno, el viernes empezarán los conciertos a las siete de la tarde. Va a haber una demostración de sevillanas, de una asociación del pueblo, de baile, y luego a las ocho y media actuarán Folclore Charro, que es un grupo de baile de Salamanca, y luego actuará la mujer Barbuda, que es un chico, no es una mujer, y que hace rumba y swing con una lupiadora, se va sobregrabando y tal. Y luego también actúa en La Nota, el grupo de Folclore Zamorano, y ha habido un cambio de última hora en el cartel, iban a actuar entre gatos, pero van a actuar Clemen y Eva Valle, que son unos cantadores de flamenco del pego. Y luego tenemos pretendido hacer, entre varios colaboradores y músicos que haya por allí, una especie de jam sesión flamenca, para ver si se animan los flamencos de la zona. ¿Y esto todo para el viernes? Esto para el viernes. ¡Madre mía! Pues vais a estar hasta las tantas, ¿eh? Sí, sí, va a ser... ¿Y esto dónde? En Sanzoles, pero ¿dónde? En la Plaza Mayor de Sanzoles. Ah, en la Plaza Mayor. Muy bien, así que no hay que ir a buscarlo, sino que nos los vamos a encontrar. Sí, seguramente. Bueno, pues tenemos Sarao en Sanzoles este viernes, ¿eh? ¿Y para el sábado? Para el sábado, pues para el sábado a las 5 de la tarde, está convocado un mercadillo de cercanías, que habrán productos de la zona de la comarca, o de aquí de Zamora también va a haber artesanía de madera, productos alimenticios, artesanía de cuero, productos ecológicos, de todo un poco. Y, bueno, va a haber una exhibición de talla con Motosierra, por Lorenzo. A las 7 de la tarde, a las 8 va a salir la exhibición del Zangarrón. Y a las 8 y media ya empezarían los conciertos, que va a empezar Darius Jordache, que es un músico rumano, que va a hacer unas obras típicas rumanas, con interpretadas al címbalo, que es un piano arcaico. Y luego van a actuar The Little Hungry Band, que es un grupo de country folk de Salamanca, que han empezado este año, pero la verdad que están tocando mucho y sonando cada vez mejor. También van a participar Afro Beats DJ Collective, que son, bueno, un colectivo de Salamanca que ha cumplido ya muchos años. Y entre ellos están Tony Sabandija y DJ Patata. Pinchan, pues, un poco de música jamaicana, latín, funk, así. Luego actúan también Los Gatos del Parvu, que es Hip Hop, de Santa Marta. Maite Iriarte y la banda Dispersa, que hacen un poquito de bolero, algún tango, son cubano, es así muy variadito. Y estamos esperando una banda por confirmar, porque se me han caído ayer unos. Madre mía, pero ¿hay alguien que no vaya este fin de semana a Sanzoles? Porque, madre de Dios, vaya programa que tenéis. Esto son muchas horas. Son muchas horas, sí. Que sepan los habitantes de Sanzoles que no van a dormir este fin de semana. Hay que estar en la calle para disfrutar de toda la música. Unas nos gustan más, otras menos, pero seguro que hay alguna que nos gusta, porque hay de todo. Hay desde música electrónica, tradición, nos llegan sonidos desde Rumanía, de todo. Además, eso, muy variado, de aquí, de fuera. También he llegado desde Salamanca, al punto intermedio. Te lo has montado muy bien, Emilio. No sé si has estado tú solo, pero te lo has currado. Ya te digo, me ha ayudado gente, y ya te digo que lo más fenomenal que me ha parecido ha sido que las colaboraciones externas, yo no he pedido ayuda a nadie, simplemente han venido y me han echado una mano. Qué bien. Pues, Mario, ¿qué te parece el Zanga Folk? Muy interesante, porque además es una forma de ver muy concentrado propuestas muy diferentes, ya que tenemos desde, por ejemplo, la música al címbalo, que es un instrumento que a la gente que no lo conozca le va a sorprender. Es un piano, entre una mezcla de piano y de marimba, que se toca con unos palillos. Desde eso hasta pasando por el hip hop, que al fin y al cabo no deja de ser folclore urbano, digamoslo así, o arte urbano. Así que, tanto el flamenco, que cada día gusta más, también por estas zonas, como todas esas otras propuestas, y por supuesto el folclore de Zamora, que también estará presente. Emilio, me imagino que, no sé si hay un precio opuesto, o cada uno que dé lo que sea. Sí, va a haber tarros para donaciones, la entrada es gratuita, por supuesto, y recaudaremos dinero básicamente con barras. Bueno, pues empieza la fiesta el viernes en Sanzoles a las 7 de la tarde, y se continúa en la tarde del sábado, hasta que el cuerpo aguante, porque hay tanta gente que vamos a disfrutar de todo. Emilio, pues enhorabuena por la iniciativa, que seguro que te lo van a agradecer también muchos vecinos, porque se anima mucho el pueblo, y que esperamos que mucha gente de Zamora vaya para allá, y que sea todo un éxito. Mario, nos vemos en una semana. Una semanita. Vale, que eso, que lo disfrutéis. En Sanzoles, este fin de semana, no se lo pierdan. Estamos a punto de terminar. Primero viajamos y con...